Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda En mi espalda Tu desdicha Tu desdicha De todo lo poco que se salvó Y te salvo De nuestro amor Y te hago tanto mal Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal O me voy o te vas 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 Y me destroza O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas O te vas O te vas O te vas Por la aventura O te vas 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 tu O te vas O te vas O te vas, o te vas O te vas, o te vas 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 No hay nada O te vas O te vas, 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 o te vas, o te vas, o te vas O te vas, o te vas O te vas, o te vas, o te vas O te vas, o te vas, o te vas, o te vas O te vas, 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 o Gracias. 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 Nos faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo solo nuestras almas saben que es lo que esta sucediendo Nos falta sangre Las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Que el alma me marchitó Marchito Música Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Música ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Un hombre mató a su esposa y a sus dos hijos esta madrugada Y después trató de suicidarse En un hecho que estaba en la ciudad El derrame de petróleo del Golfo de México Ha sido uno de los peores desastres Ecológicos de la historia causados por el hombre El impacto ambiental del accidente Es de catastróficas consecuencias para todas las especies que habitan la tierra Se registran más de 6 mil muertos en la guerra de Yard desde el 2003 Se registra una balacera en la madrugada de ayer Donde fallecieron presuntos delincuentes de dos barcos Ya ves Siempre acabamos así Solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir ¿Por qué? Ya no podemos hablar Sin una guerra Empezar Y la queremos ganar y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor a todo menos al amor que no nos deja separar. Tal vez por lo que fue nuestro ayer nos cuesta tanto ceder y eso nos duele aprender y eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor a todo menos al amor que hoy no nos deja separar. En otras noticias estudios científicos revelan que el amor cura instantáneamente la depresión. Millones de personas en todas partes del mundo salieron a las calles para celebrar el Día Internacional de la Paz. Este evento conmemora y fortalece los ideales de paz de cada nación y cada pueblo y entre esto un acontecimiento sin precedente. Los niños... Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mire tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuánto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasa desde mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir La tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Que no siena lo mismo Que no sienta lo mismo No te lleven Y yo ya no sienta lo mismo En su momento Y yo ya no sienta lo mismo Y yo ya no sienta lo mismo que tú eres la causa de mi tormento, tú no mereces que nadie te lleve vuelta en su pena hasta el fondo del abismo, por eso sinceramente será mejor que te vayas a lo mejor algún día te volvamos a encontrar, yo ya no siento lo mismo Quiero desearte esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto, me enloquece y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir, con esos ojos que me han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna, que como tu calumbre más Que en mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho, es el grande amor que me acepto Pido a latido, te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, nada más! ¡Ay! Es un secreto que tan solo quiero compartir, con esos ojos que me han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna, que como tu calumbre más Que en mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho, es el grande amor que me has hecho Latido a latido, te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo Voy, voy a hacer, te cuenta que no exististe Tú, de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Mas hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti, por ti, mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti, por ti, mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices Sinceramente Que me has dejado De amar Descuida Yo bien Comprendo Yo bien comprendo Y te sabré Perdonar Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre me diré Adiós por ti Yo siempre me diré Adiós por ti Perdona Si te fastidio Pero es que es mi sentir Pero es que es mi sentir Tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera Pedirte el beso Pedirte el beso Que borra el luz del ayer Más no te quito Más no te quito tu tiempo Por ese corazón Me medio tanto Pero acabó mi encanto Y lo perdí Cuida de tu vida Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre me diré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó mi encanto Y lo perdí Antes De que te vayas Este de gala Porque tenemos la presencia De alguien muy importante De una mujer Super carismática Super talentosa Hay una canción Que me grabó Hace muchos años Nuestra eterna Recordada Que está en la gloria Rocio Durcal De aquí de la madre patria Sí señor Y esta noche Que te vayas Que te vayas Que te vayas Yo te doy toda mi vida Y hasta Y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Que soy tan tuya Hasta que un día Me mueras Pero ve Pero ve Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altive Por esas cosas Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Que Dios Te dé un castigo Me iré Pues así Lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo fueras tú Con la esperanza Que yo he puesto En ti Con todo Lo que yo En ti Creí Es lo mejor Ve y vuela libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Pero ve Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altivez Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Que Dios Te dé un castigo Me iré Pues así Lo has querido Pues mira tú Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto En ti Con todo lo que yo En ti Creí Es lo mejor Es lo mejor Que igual a ti Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado Que yo no me pueda ver Como tu mujer 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 Muchas gracias Bienvenido 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 a España Pasión Vega Pasión Vega Aplausos para ella Muchas gracias Hermanos a mujer En todos los sentidos Dios mio una mujer Ayer que nos conocimos Un gran ser humano Un gran carisma Un gran talento Una sonrisa inolvidable Pasión Vega Gracias por esta invitación Por aceptar esta invitación Gracias Nos faltó tiempo Para decirnos Te quiero O más bien O más bien Se nos olvidó Siendo sinceros Y nunca una flor Ni un beso de amor Ni un día Con otro color Hoy sobra tiempo Solo para arrepentirnos Cuánta ansiedad Cuanta ansiedad Por nada Ya poder decirnos Ya poder decirnos Que lluvias sin paz Que cosas de más Qué cosas de más Qué duro saber Que no estás Fuimos cayendo Poco a poco En la rutina Al ritmo crudo De este mundo De papel Cuántas cosas Vanas, cuánta prisa Que desierto Y sed fue Nuestra piel Volaron lejos Ya cansadas De tanto esperar Las ilusiones Que no pudimos Lograr Esta es la verdad Nuestro destino Recuerdo Tristeza Y soledad Música Fuimos cayendo Poco a poco En la rutina Al ritmo crudo De este mundo De papel Cuántas cosas Vanas, cuánta prisa Música Que desierto Y sed Fue Nuestra piel Volaron lejos Ya cansadas De tanto esperar Las ilusiones Que no pudimos Lograr Esta es la verdad Nuestro destino Nuestro destino Recuerdos Tristeza Y soledad Música 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 No sé decir adiós Alguien que amo Alguien que amo Pero hoy que no me queda Otro camino Te dejo un hasta siempre Aquí en mi mano Y en tu conciencia Pongo Mi destino No sé No sé cómo le harán Toda esa gente Que un día se dieron Todo Sin medida Y luego sin pensarlo Y de repente Se llegan por completo En esta vida Música El aferrarme El aferrarme a esto Tan bonito Música Pero no soy capaz Tu amor Tu amor o tu desprecio He de llevarme Música Música No sé decir adiós Alguien que amo Música Pero hoy que no me queda Otro camino Música Te dejo un hasta siempre Aquí en mi mano Música Y en tu conciencia Pongo Mi destino Música No sé cómo le harán Toda esa gente Que un día se dieron Todo Sin medida Y luego sin pensarlo Y de repente Se llegan por completo En esta vida Música Tal vez es un error Hoy de mi parte Música El aferrarme a esto Tan bonito Pero no soy capaz Ni de enfrentarte Y decirte Que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote En las manos El arma Con que puedes acabarme Pero si guarda el mundo Un día nos vamos Tu amor O tu desprecio He de llevarme Tal vez es un error Hoy de mi parte El aferrarme El aferrarme a esto Nos igual del mundo Un día nos vamos Tu amor Tu amor O tu desprecio He de llevarme Será mejor Será mejor Que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha hecho La noche se ha puesto La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía El aferrarme a esto Y no me mire Dejar que mi pensamiento Dejar que mi pensamiento No me hubiera Traicionado Pero es tan inevitable Que venga A mi cabeza Pasar Pasar desde mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir La tristeza Estoy muriendo Estoy muriendo mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo En tus brazos Puedo pensar Que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces Que nadie Te lleve vuelta En su pena Hasta el fondo Del abismo Por eso Sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo 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 ¿Vale? Ya no sienta lo mismo Ahora es un día, que volvamos a encontrarlo, yo ya no siento lo mismo.